Acá y Allá Estudios ¿Ustedes también componen? Sí, yo compongo Ah, sí Así es ¿Y en cuánto traen el corrido? ¿En cuánto traen un corrido? No lo queríamos tener porque había un grupo que se llamaba Nuevos Dinámicos Por eso no le queríamos dar por ese lado Si no querían tener el nombre de su jefe Si alguien te invita a colaborar, ¿sí le tienes que notificar a la compañía o no? Sí, pero ellos no te van a decir que no, pues No te van a decir que no Al contrario, todo lo que genere Pero eso de que, no, una compañía Es el verbo más grande que hay ahorita ¿Sí es el ambiente que tú querías o hay veces que te ha decepcionado la mente de la música? Pues el ambiente siempre lo he vivido Yo desde que tenía 5 o 6 años Desde ese entonces a mí me gustó Me gustaba el relajo Pero sí hay cositas que ya cuando uno es músico Por eso hay peligro Creo que la gente ahora es más Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos Con su compa Oz Recuerden que este es un podcast original de Calle Estudios Y recuerden que es el mejor podcast del mundo Según mi madre, que le mando un saludo Y a mi papá también Plebes, muchas gracias a toda la raza que nos sintonicen Spotify, Amazon Music, Google Music Y todas las plataformas digitales También si estás en YouTube Jálate a suscribirte en caliente Porque la mayoría de vistas que tiene este podcast Son de gente que no se ha suscrito Entonces jálense a suscribirse JP, ¿todo bien? Todo bien Tenemos público ahora Porque vino, se dejó venir toda la agrupación Disfruten este podcast Tenemos a Los Dinámicos Junior Pero que está dando la gara de mi compa Javi Así es, ¿a qué estamos dando? ¿Cómo anda viejón? Tiro ¿Qué dice? Millonazo ¿Cómo lo trata la vida? Bien, bien Gracias, adiós Compa Javi, pues Sean bienvenidos Plebes también Sean bienvenidos A un podcast más De Acá Entrenos Con su compa Oz Acá Entrenos Con el Oz Al inicio Al inicio Javi Dijiste que tú siempre Tenías así Como esa visión De ser cantante Yo siempre Desde morrillo Desde que me acuerdo Y ahorita ya eres Sí Ya lo lograste Lo logramos Gracias a Dios ¿Sí es lo que esperabas o no? Pues Queremos más, ¿no? Pero sí Es algo que yo soñaba Yo me soñaba De morrillo Me soñaba en un escenario Con público Me refería Me refería Está bien, ¿no? Ahorita platicamos de eso Pero me refería Al ambiente de la música Ah, ok O sea Si es el ambiente Que tú querías O hay veces Que te ha decepcionado El ambiente de la música Pues el ambiente Siempre lo he vivido Yo desde que Tenía Cinco, seis años Yo me iba con mi papá A los jaripeos Y ya sabía Cómo era el ambiente Desde ese entonces A mí me gustó Me gustaba el relajo Pero sí hay cositas Que ya cuando uno es músico Por decir Hay peligro Hay cosas Por decir Mucho cansancio Muchas cosas así Que fatigan Excesos Sí, así es ¿Y si ha cambiado Ese ambiente Que tú viste Con tu jefe Al de ahorita? Sí Sí porque La gente Ya es muy diferente ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? Creo que la gente Ahora es más ¿Cómo te podría decir? Ya no se deja pues Haz de cuenta que Vas a una fiesta Aquí Antes Yo me acuerdo Cuando las fiestas Familiares Una canción No, no me la sé Ah, no hay problema Toca otra Y ahora no Ahora muchas veces O sea, toca de todo Pero muchas veces Ah, esta canción No, no me la sé Hombre Y a veces lo ponen a uno A Fred Choll Está cabrón Entonces el ambiente musical Yo sé que es un ambiente Muy desgastante Pero es muy bonito Porque yo no No conozco un músico Arrepentido pues O sea, todo el mundo dice No, si yo volviera a nacer Vuelvo a Sí, igual Volvería a ser músico Y ahorita Platicaba Sonó con un Barney ¿Cómo? Barney Sí, yo sí No, es que no escucho Barney Barney Ah, ok, ok Dice mi compa Barney Que antes ¿Cómo se llamaba la agrupación? Se llamaba Acelerado de Culiacán ¿Y por qué le pusieron así? Porque No había nombre O sea Si la neta Si no querían tener El nombre de su De su jefe No lo queríamos tener Porque había un grupo Que se llamaba Nuevos Dinámicos Que son mis hermanos Ah, ok Por eso No Pues no No le queríamos dar Por ese lado ¿Y qué los llevó a ¿Qué nos llevó? Estuvo bien raro El cambio de nombre Porque Nosotros íbamos Y tocábamos Por decir así Y ah Que tocan como los dinámicos Ah, son hijos de los dinámicos Los dinamiquitos Y así Entonces Un amigo de nosotros Nos propuso Oye, ¿sabes qué El nombre es Acelerado? Está muy feo Digo La verdad No les ayuda Para nada Además no andan tan acelerados No, no O sea Si tocábamos Corridos arremangados Pero Porque era la moda En aquel entonces Pero Digo No, ese nombre No les queda a ustedes Está feo Cámbiense el nombre Y van a ver Pero ¿Cómo nos vamos a poner? Yo me acuerdo Que acababan de salir Los Canelos Juniors Tenían añitos ellos Ah, ok, ok Y también es amigo de ellos Dijo Bueno, están los Canelos Juniors Ustedes tocan como los dinámicos Pónganse los dinámicos juniors Y nosotros Bueno, pues Suena bien Pero ocupamos el permiso De mi papá Y de Rodolfo Que eran los Rodolfo falleció hace poquito Eran los que estaban En aquel entonces Y sí Le pedimos el permiso Y nos dijeron que sí Que adelante Nos apoyaron Y entonces ¿Qué pasó En cuanto se pusieron Los dinámicos Juniors? Ah, pues cuando éramos acelerados Nadie nos pelaba Incluso fuimos a radios A radios Y hacía partes así Pero ustedes no bandereaban Con Ah, somos hijos de los dinámicos Pues No El que conocía El que nos conocía Pues ya Ah, somos hijos de los dinámicos Pero no Nunca decíamos Ah, nosotros somos hijos de los dinámicos Incluso No grabamos ni una canción De los dinámicos No grabamos O sea, está raro Pues porque si ya tenían Sí, sí El empuje ese Pues Porque nosotros queríamos Hacer lo de nosotros Entonces Pero nunca funcionó Nadie nos pelaba Este Trabajamos Pues poco Y cuando nos cambiamos El nombre El primer disco Que grabamos Como dinámicos Juniors Yo me acuerdo Que lo llevó Una radio Aquí en Culiacán Una radio Importante Fuimos Richard y yo Llevaron el disco Sí, llevamos el disco físico Eh Llegamos Oiga, venimos con tal persona A entregarle un disco Para ver si nos puede programar Ah, déjalo aquí en la mesa Ahí Recepción Tú dijiste Este disco lo van a tirar Dije Y eso pasó Oiga, nosotros salimos de ahí Y vimos cuando nos tiraron A la basura Ah, la Eso Eso De este Era cuando recién empezamos Como Dinámicos Juniors Cuando ya funcionó la cosa Cuando sacamos el disco Contigo Y eso Que empezamos a pegar Me habló esa persona Para un evento grande Aquí en Culiacán Y sí fuimos Y yo ahí En ese momento Cuando yo lo saludé Y todo Yo ahí le reproché Yo le dije ¿Se acuerda Cuando llevamos un disco Así, así? Y usted lo tiró No, no me acuerdo No, sí te acuerdas Que no te quieras Acordar Pues es otra cosa Pero eso nos pasó O sea Si no eres nadie En la gente Pues no te pegan Pero Pero está chingón Güey La neta Yo a veces digo Hay veces que raza Y que no Que no me agarró Una rola Fulano Y la madre Y yo digo Güey Pues es que Y lo dije ayer En el podcast Que grabé ayer Pues no es un no A lo mejor la rola No le gustó Tú sigue intentándolo Pues o sea Por decir Tú viste que tiraron tu disco Pero no No por eso dijiste Ah ya me voy a acostar a dormir Porque no No Tú seguiste echándole Así es Chingadas En su momento Pues le reprochaste al vato Pero para no quedarte con el Sí Para no quedarme con la espina Con la espinita Así es Pues sí es que todo Aquí en Culiacán Es como muy banales O sea Tienes que tener Tienes que aparentar Sí Si no tienes aparentar De perdida Aparentar A mí Esa madre Sí me causa conflicto Como el aparentar Pero pues Pues bueno Vivimos en esta ciudad Y pues hay que Así que saber Entonces Se vienen Los invitan al evento Y se vienen colaboraciones O Eh ¿Cómo? Del evento De este Que fueron al evento Este de la radio Sí Ah ok Nos invitaron al evento Y estaba Había como 17 mil personas ¿Dónde fue? Es que si digo Pues ya van a ver a esa persona Fue un evento Que había 17 mil personas Ok Pero fue aquí pues En Culiacán Por ahí más Pero fue aquí en Culiacán Sí en Culiacán Ok Sí pues No 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 Mejor digo el nombre No 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 Si tú quieres No 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 Este Y ese fue el primer evento En vivo Ante la gente Sí Aquí en Culiacán Sí Un evento así grande Sí ¿Y cómo nos trató El público de Culiacán? Pues La neta fue algo bien perro ¿Neta? Sí Dicen que el público Más difícil Es el de aquí de Culiacán Sí La verdad sí Es El público de aquí Es bien batalloso Sí Pero cuando te acepta Te acepta más chido Más chido Y se vienen las colaboraciones Empieza Que es Es lo que todos conocemos Cuando Ciudad del Rancho Y todo eso ¿No? Sí así es Ok De ahí Ahí Creo que ya estaba pegando Ciudad del Rancho Todavía no 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 Era de Contigo De el disco Es que ese disco de Contigo Lo sacamos nosotros Y empezó a pegar una rola Así que empezó Contigo De hecho nosotros metimos una rola primero La de Cómo Poder Olviarte A la radio Y jaló poquito Pero la que pegó en las calles Era de Contigo O sea es que Quítale una rola esa Y mete Contigo Y fue el boom de Dinámico Junior Y de ahí pegó la de Cómo Poder Olviarte Entre la lluvia y mi hora Cuando la vuelva a ver Todas esas canciones ¿Y de ahí qué cambió para la agrupación Para ustedes? O sea a partir de eso Que ustedes vieron Que si podían posicionar rolas ¿Qué cambió? Pues la neta Dio un giro Totalmente 360 grados ¿Por qué? ¿Por qué? Emocionalmente Primeramente Porque Dices Logré mi sueño De estar en un escenario Y que la gente Porque no es lo mismo Estar en un escenario Y tocar Y que la gente Ah sí me gusta Pero no es lo mismo Estar en un escenario Que sea tu público Que la gente cante tus canciones A mí sí A veces me ponen la pinchinita De acordarte Sí Y sus jefes ¿Qué les dijeron? ¿Cuándo empezaron? Pues mi papá siempre Por decir así Me dijo No pues que Se está orgulloso De todos nosotros Ok Porque siempre Porque siempre Lo ha visto Como a sus hijos Incluso Rodolfo también De hecho Los invitamos Al evento Ahí estaban Y los viejos Bien contentos Qué perro Yo creo que es la mayor Satisfacción Para un padre ¿No? O sea Ver que tu Sí Que tu morro La está logrando Pues o sea Está haciendo las cosas Y más bien En lo que él se dedicó Pues Así es Sabe que la semilla Que sembró Está dando Y los dinámicos Entonces ustedes Se Se inspiran En los dinámicos Por eso es que Tu carnal también Sí Mis carnales De hecho ellos Andan ahorita Con mi papá Pues Andan con mi papá Trabajando ¿Los dinámicos Siguen jalando Perdón? Ya no Sí Siguen jalando Los dinámicos Ok Oye Y en el tema De las Que les preguntaba Yo ahorita Que hubo un tiempo Ese tiempo Que estaban jalando Así machín Y como que se No digo apagaron Porque pues sé Que seguían chambeando Pero como que Ya no sacaron música Les perdimos la pista Pues ¿Qué andaban haciendo? Más que nada Andábamos enfocados En Estados Unidos Además de jugar Softball Mi compa Sí lo vi Ahí en En la ¿Cómo se llama? En la En la catedral ¿No? Ahí tiene un equipo Y ellos Ustedes Ah Ok Las hacen de esos boleros Y se enfocaban En el otro lado Entonces Sí Pues estábamos Con lo de las visas Y con lo de la empresa Acabamos de entrar Con Carter Music ¿Pero ya cruzaron o no? Sí 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 Ahorita estábamos Esperando una cita Para Para renovar Ah para renovar ¿Cómo nos trató Allá la raza de Estados Unidos? Bien machín La neta Bien bonito También la raza de Estados Unidos Es bien entregada Sí Así es La neta sí Muy perria Y entonces ahorita ¿Qué viene por los dinámicos? ¿Qué viene? Esto es un disco Que la neta Le tenemos mucha fe Es un disco Que Es el estilo Pero Un poquito más fresco Ok De este Y ya está grabado Ya estamos por grabar los videos De hecho De ese mismo disco Vamos a hacer colaboraciones Con Con grupos de aquí De Culiacán De este Que andan ahorita Y ahí como se arman Las colaboraciones Ustedes las escogen Los invitan Pues los invitamos O por decir Coincidimos muchas veces En fiestas Que estamos tocando Y qué rollo Vamos haciendo un dueto Ok Sí O nos invitan ellos O los invitamos nosotros Y así es como se hace Una colaboración ¿Y se puede saber Con quién ya tienen ahí O no? Está Un grupo Clasificado Ok Está La Legión Ah la Legión Sí Bueno Grupo También Julián Mercado También Julián Mercado Sí hay dos Tres grupitos más Hay grupos Perrones ¿Y en qué colonia Crecieron Plebes? Pues nosotros Tres Richard Agustín Y yo Allí en la Lombardo En la Lombardo Somos de ahí En la Lombardo Bagazos Bagazos A morir Nos faltó poquito Para ser cholos Nunca estuvieron A punto De Así de que Di tú Que nos matamos Que de una travesura Que hicieron Sí Cómo no Yo tengo una cicatriz Aquí Por aquí Una ceja De este Pero desde Morro Se conocen Sí Ah ok Vivíamos pegados Ah Vivíamos pegados Entonces se conocen De toda la vida De toda la vida Y se aventaban Una travesura Pues yo Cuando estábamos Río En diciembre De navidad Por la lumbre Hacemos una lumbrita Y estaban construyendo Una casa Por ahí cerquita Y un pedazo De esa manguera Por la que meten Los cables Ok Eh Y yo mismo Yo mismo fui El que me quemé Porque empecé A prender la manguera Y le empecé A dar vueltas Y volaba Las chispitas Prendidas Y una vez Volte para arriba Y me cayó La pinche Casito en el ojo No lo hubieras perdido Yo creo que si te cae Sí Yo creo que sí Es que Las curas de morro Antes estaban más Chilas Que ahora Ahora los morros ¿Tienes hijos tú? Sí Pero no va Hay que comprarle Como un trompo Mijo No Ya no le gustan Las cosas Quieren puros El iPad El iPad La computadora Tiktok Pura tecnología Y tus morros No le ha interesado Algún instrumento No Y le he comprado Todos los instrumentos Y no le gustan Le compré una batería Y me enseñé a tocarlo Pero ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 31 años Ah, tan morro pues Estamos plebes todavía Yo tengo 29 29 años Ya Vamos para los 30 A ustedes Compagabi Como agrupación ¿Qué los Que los mantiene? Los integrantes Que están ahorita Son los que empezaron O ha ido saliendo Uno O otro Nosotros Desde que empezó Dinámicos Juniors Somos los mismos Ok Así es Somos los mismos Lo que nos mantiene A nosotros Es que Si uno anda Con la rienda suelta Pues le jalamos Pero en buen Aspecto pues En buen rollo pues De este Sin ofender Ni nada Por eso No nos hemos Descarriado ninguno De De Tú tocas el acordeón ¿Y usted compa? Batería Batería Segunda voz Segunda voz Bajo Bajo ¿Y quién es primero? Usted Sí Primero Y como Que uno se descarrea Descarrea Y le jalan la cuerda Así es Pero como lo mantienen Por decir Las estrategias Pongo un ejemplo Mi compa chino De los rebeldes Me decían Ah es que yo tengo Una función En los rebeldes Mi compa guayo Tiene una función Ustedes pasan lo mismo Sí Todos tenemos una función Todos somos útiles Pues No es de que Ah yo soy el bueno Y yo voy a hacer todo No Por eso vinieron todos hoy Por eso vinimos todos A donde sea andamos todos Ah ok Y Le voy a dar un ejemplo ahorita Lo que está pasando Con los grupos Por decir así Vamos a poner el ejemplo De De un grupo muy famoso Que se separó Hace poquito Siento que ahí Faltó comunicación Faltó como Eh ¿Cómo le diré? Oiga pero Pero en general En tanto como en grupo Como yo siento que En la actualidad La raza como que No le da tanto el valor A la palabra ¿No? O sea como que Se le hace más fácil Que darle mal a alguien Pues Así es Ya no hay palabra Ya no hay palabra Es muy escaso Es muy escaso De hecho Como grupo Como En este medio De que Ey Te pueden decir Ey Vamos haciendo una colaboración Y al tiempo le dicen Ey que rollo No No te dije nada No O sea ¿A ustedes les han negado Colaboraciones? Hace poquito Nos dejaron una colaboración Agrupación Agrupación fuerte Pues Así es Una agrupación Fuerte Y como lo toman Ustedes O sea Si agüita Si agüita Si agüita Te sientes como No menos Pero sientes como que Como que Dicen Ah el grupo este Pues no me sirve Tú si Tú si sentiste Que la agrupación No colaboró Con ustedes Por hacer lo menos Si Por eso fue Por eso fue O sea No nos dijeron Como tal No wey No voy a A grabar con ustedes Sino que te inventan Un panchón pues De que No que la compañía Que me dijo esto Y que Es mentira Pues uno sabe Porque Usted estará en una compañía También Así es Y como funciona Entonces O sea Si alguien te invita A colaborar Si le tienes que Notificar a la compañía O no Si pero No te van a decir Que no pues No te van a decir Que no Al contrario Todo lo que genere Pues Es para bien Ah ok Para la empresa También pues me imagino Así es Pero eso de que No ok Una compañía Es el verbo Más grande Que hay ahorita Todo le echa la culpa A eso A la compañía Pues está medio raro O sea Las situaciones En la música Hablábamos del tema También De Peso Pluma Cómo está abriendo brecha Y disculpa A la gente Que cada rato Lo menciono Pero Para mí Si es algo Bien impresionante Cómo Peso Pluma Que en sus principios Fue Grupo Firme Que alguien de ustedes Lo dijo No Grupo Firme Que empezó a abrir Brechas Para Para el regional mexicano Si Por decir Firme Siento que Firme Fue el que Le empezó a dar valor Es Al regional En los últimos años Valor Oye Y lo criticaban A Grupo Firme Por el Por el hecho De los covers No Decía Que Cantan por los covers Si Nosotros hemos grabado covers Es que no es el cover Es como lo interpretas Si hay una propuesta Jalaba Si lo haces Igual Si lo haces igual A todos los demás Pues ahí queda Si te salió perro Va a pegar Que crees Que es lo que hace Que un grupo Pegue aquí en Culiacán Culiacán Pues que la gente Aquí Puede ser La letra De la rola Y el morbo Ahorita anda mucho El morbo El morbito Ustedes Ustedes también componen Si Yo compongo Ah si Así es Y en cuanto traen el corrido En cuanto traen un corrido A mi me pasaron ahorita Me pasaron unos datos Pero pues yo no puedo decir Pero Pero no todos No siempre es el mismo precio Me imagino Si Pues Si damos el mismo precio Si damos el mismo precio Y se puede saber o no Pues más o menos anda como Entre 180 A 200 200 bolas Quien quiere un corrido Con los Dináficos Junior Así es Ahí en su Insta Le pueden decir Si Si Está bien Y el estilo ese Que Que cargan ustedes ahorita La neta a mi en lo personal Me gusta mucho el estilo Porque Les decía el corrido Que El corrido que les dije ahorita Que me gustó Porque no es un corrido Como Violento Pues se me hace como bien tranquilo Que Como los corridos de antes Que relataban una historia Así es Tratamos nosotros De hacer un corrido Por decir así Sano Que lo podamos tocar Donde sea Que no nos digan Ese corrido no lo toque Hay un corrido Que si Lo prohibieron Tocar Ya Y no lo tocamos Pero por decir así Está más uno Entre 20 30 corridos Pero Pero Te vas abriendo Le vas buscando A las cosas Para poder salir adelante Si Y a donde quieren llegar ustedes Cuál es el fin De grupo De Los Dinámicos Juniors La neta Admiramos mucho El éxito que ha tenido Peso Pluma Es algo increíble En el regional Es la primera vez Que pasa algo así La verdad Es el primer mexicano Creo si no me equivoco Y la neta nos da gusto Porque nos abre puertas A este género De la música Pero Ustedes a donde quieren llegar O sea A donde se visualizan De aquí Vamos a suponer A 5 años Nosotros Queremos andar Si tienen como una meta fija Que dices tú Plebes De perdida tenemos que tener Un Grammy Un Billboard Si Nosotros soñamos Con tener un premio A eso Con uno Nos vamos por bien pagados Y Todos los días Esta pregunta Le hice yo Al Al chino Que tan importante es Ensayar Los ensayos En los grupos El ensayo Es primordial En un grupo Si no ensayas Imagínate Que cochinero Vas a ir a hacer en vivo Cuanto Cuanto ensayan Ustedes por si a la semana Al día No se como Nosotros Ensayamos Cuando vamos a grabar Ah ok Pero cuando empezaron Me imagino que si ensayaban Todos los días Ah ok Todos los días A eso me refiero Pues Por si hay raza Que Que está formando su grupo Apenas Esta perro Que se den cuenta De como chambea Un grupo De este Que ya está haciendo Las cosas bien Pues que ya está Ya tiene sus rolas En radio Ya tiene sus buenas Reproducciones Pues al principio Cuando iniciaron Cuanto ensayaban Ensayábamos De lunes a viernes De lunes Ya todos los días Todos los días Dos horas Tres horas diarias Y cuanto empezaron Cobrando Cobramos Con los dinámicos Junior Como cuatro mil La hora La hora Si Más o menos Y con los acelerados Como dos mil Como dos mil bolas Dos mil bolas Y nomás le cambiaron de nombre Y le subimos Oye pero realmente Era lo mismo Si era lo mismo Nomás cambió el nombre Bueno Entró Chino Y Ramón Pero era lo mismo Prácticamente Tocábamos las mismas canciones Que curaba Que nomás por el nombre Oigan a veces Nos cuesta mucho trabajo Abrirnos al mundo Por miedo de ser juzgados Por miedo de ser señalados Y más ahorita En redes sociales Que compartimos Nuestro día a día Que compartimos Todos nuestros datos Y me di a la tarea De buscar algo Que me protegiera Y di con NordVPN Que yo sé que me va a ayudar A protegerme Toda esa gente mala Que quiere hacer Mal uso de mis datos Para los que no sepan Que es NordVPN Es como un escudo Fácil Es un escudo Que nos ayuda a proteger A nuestra computadora Y todos nuestros datos Para que puedan navegar Ver series Hacer transacciones Con mayor seguridad Obviamente Todos tenemos un amigo Que lo han hackeado Un amigo que le han robado Todos sus datos O no La neta Todos tenemos ese amigo Y por eso les traigo Una mega promoción Solamente tienes que hacer esto Son cuatro meses gratis Y la garantía de devolución De 30 días Si no te gusta Pero Pero Yo sé que te va a gustar A quien no le gusta Proteger sus datos Yo sé que te va a gustar Solamente tienes que ir A NordVPN Punto com Diagonal Acá entre nos Obviamente con doble Z Porque así es Con doble Z Y con eso estarás Totalmente protegido Yo sé que les va a gustar Vayan a NordVPN Punto com Diagonal Acá entre nos Con doble Z Así que ya saben Si no te proteges Es porque no quieres Así es mi raza Jálense A NordVPN Punto com Diagonal Acá entre nos Yo sé que les va a gustar Para proteger Todos tus datos Platícame un poco De cómo funciona O sea Si hay un morro Que quiere abrir Un grupo musical Un norteño ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo busca Los integrantes? ¿Cómo busca Los integrantes? Mira Muchas veces Va y busca Uno Por decir Ah Yo toco el acordeón O bueno En base a su A su experiencia Ustedes ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo juntamos? ¿Quién fue ¿Quién fue el que dijo Ey vente por acá? Desde Morrillos El Richard y yo Empezamos a tocar Siempre hemos tocado juntos Siempre ¿Quién es Richard? Usted Ah ok Y por decir así Cuando conocimos A mi compadre Barney Él llegó Estamos en un ensayo Porque estaba Es lo que iba a decir Ah ok Este Estamos en un ensayo Y había otro muchacho Que cantaba ahí la segunda Pero no No la cantaba muy bien Y ya En eso llegó mi compadre A recoger unas cosas Porque él era staff De Los Alegres De Los Arrancos Ah ok Y llegó ahí A recoger unas cosas Y eh Estamos grabando unas rolas Échenos la segunda Y sí ¿Pero por qué le ofrecieron Echar la segunda? Ya la han escuchado cantar Sí Sí porque era amigo De nosotros Pues Era amigo de nosotros Entonces Ando al paro Ah Simón Y cuando cantó Pues escuchó Machín Es diferente Pero él traía su grupo Y era staff Entonces Al tiempo Se dieron las cosas Solo se acomoda todo Pues Y se quedó con nosotros Después Ya que le cambiamos El nombre Había otros integrantes Pasaron unas cosas Y tocó la casualidad Que entró Chino Y él es hijo Del baterista De Los Dinámicos Original Tocó la casualidad Que él entró Y después Ramón Entonces No es como decir Ah voy a buscar A un bajista No sabes Si él se va a quedar contigo Porque las cosas Se van acomodando Y desde que Son los O sea Es que sí entiendo Lo que me dices Porque mucha gente Puede decir Que ah Ustedes también Tenían otros Pues sí Pero fue en el inicio En el arranque Donde todo se va Acomodando O sea No puede comparar De que ah Se separaron Porque nunca Se han separado Porque las raíces Siempre han estado Que son tú Y mi compa Sí Es lo que han estado Y por qué dices ¿Cuál fue la frase Que usaste? Ah de que todo Se va acomodando Dices tú pues Todo se va acomodando Fue casualidad Pues sí Porque nos falta De que diga un elemento Eh yo no estoy a gusto Me invito otro grupo A lo mejor Trabajan más Ah pues Está bien Y va a llegar Una persona Que a lo mejor Puede superar A esa persona Que se fue Porque el destino Ahí lo puso Yo creo Mucho en el destino Entonces Por algo Se van Las cosas Se van acomodando Solas Y ustedes manejan ¿Cómo manejan Más bien El no darle Protagonismo Lo que decía Mi compa chino A una A un integrante Del grupo Integrante Por lo mismo Estamos todos aquí Porque Somos un grupo Y si fuera Por estrategia De que Ah pues Sale Tú vas para adelante Para empezar Estamos feos Todos No es de que Dada la imagen En el grupo Yo la neta El que más ubicaba Era mi compa La neta Como que Pero yo creo Que por alto No sé Es el más bonito La neta Consideran que Es el más bonito Oye Tiene un pegue Machín Con los Y está casado Hijo No pero no con mujeres Ah no Con quien No Con los Con los no Si Macizo Con los no Y como se los Tuman No pues Se baja corriendo Al escenario No está bien Es que pues Tienen su corazoncito También Ya no Si mi respeto Tienen su corazoncito Y Y como se ve eso Últimamente Es la moda Ey a mi me pasó Una cosa bien La neta Yo me sentí bien Naco La neta Era la primera vez Que iba a pasar De México Y vi a dos En el centro histórico Vi a dos personas Pues gays Pero de traje Compa bien vestido Su barba bien rasurada Bien peinados Así con su maletina Acá Y agarrados de la mano Y se Y se dieron un besón Y dije yo Con todo respeto En ese momento Hace como unos Seis años Dije yo Era lo jodos Eso Dije yo Y me escuchó Una morra de ahí Compa Y me dijo Que te pasa Naco Y la verga Que no se dicen Jotos Que son homosexuales Y que la verga Yo cuando iba a ver eso En Tierra Blanca Compa Eso no lo veía Uno No la neta O sea Aunque si pasaba Aunque si había personas Homosexuales De la comunidad Aquí en Culiacán Pero uno no lo veía Compa Yo no veía Dos personas Que caliéntete Porque Culiacán Era Ahorita Ahí va creciendo Pero era un ranchito Todo el mundo Se equivocaba O se conocía Y yo me equivoqué Ese día Compa La neta No me paro Una cagotiza A mi Compa La neta Me dio un chingo De vergüenza Y dije chale La neta Ahorita hay en común Donde sea Pero está bien Es lo que te digo Ahorita está bien común Ahorita En cualquier parte Redes sociales Ya vea Hasta agarramos Cura la beba Y la pelogüero Que le mando un saludo Tenemos que ir a ¿Cómo se dice? Acoplándonos Tenemos que ir adaptando A la nueva generación La neta Y en la música Es igual No me imagino Sí La música Está bien diferente Escucha la música Del 2000 No nos vamos a ir tan atrás Y compa Yo Yo decía este rollo Sin demeritar a nadie Pero la música Ahorita es bien pasajera ¿No? Ahorita Un éxito Dura lo que dura Viral en el TikTok ¿Por qué? Porque es lo que ama Ahorita Ahorita Un éxito Dura un mes A lo mucho Se mueve mucho Ahorita los grupos Están sacando Un tema Cada 15 días ¿Cuál puede ser Una buena estrategia Para que un grupo Pegue En base A su conocimiento A ustedes El estar ahí Estar grave Y grave Y grave ¿Por qué? Por decir así Si grabas Si grabas un disco Y sacas una rola Cada tres meses Ahí pudiste Aprovechar Y ya no te funcionó Esa rola Tuviste Tuviste Varias oportunidades Y es tiempo perdido Sí A lo mejor Es buena estrategia Esa La que usan ahorita De esos Saca y saque Saca y saque Rolas Sí 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 A huevo Porque Das más propuestas Pues Sí Así es Y cuál es su Cuál es el personal Cuál es su cantante Favorito ¿Qué agrupación Admiras más? Pues Los dinámicos ¿No? Primeramente Los dinámicos Es el norte Pero a mí En 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 personal Me gusta mucho Sergio Vega Admiro mucho a Sergio Bueno a todos los Vega Pero Sergio Mis respetos Uh el viejo Como que casi siempre La raza que Que está más perra Se muere rápido Sí La neta sí Todos los artistas Perros Se están llenos Dice Las preguntas Dice ¿Qué consejo le harías A alguien que va empezando En el acordeón Saludos De Hugo En el acordeón Que consejo El ensayo Constante Estar sobre el acordeón Sobre el acordeón El acordeón es un instrumento Que es de paciencia Son muchos botones De este Y La constancia Estar allí Por decir Aprender escalas Que es lo Es lo que tiene que empezar uno Por las escalas Es lo que lo va a ayudar A aprender Y agarrar Un poco de agilidad Es lo que te he preguntado ¿Hay ejercicios Para la movilidad En los dedos? Sí Sí Pero para empezar A aprender el acordeón Se tiene que aprender Las escalas Primero Yo Hace mucho Tuve uno Pero yo no sabía Que era un instrumento De paciencia La verga Y lo de que Soy más desesperado Que la verga Sí La neta Es complicado Y ahorita Mi compa Edgardo Nuñez Me regaló Un Connor Panther Sí Ahí lo tengo A veces lo agarro Eso Pero me desespero Muy rápido Pero si le sabe Poquito Nada El puro Entre Como de cuatro Rolas Árboles de la Barranca Ya me lo sé De pie Pero ya Ya acabo la melodía Y quiero meter un arreglo Y ya me peleé O toque la pura melodía Y hágalo Arreglo con la boca Sí Y ya Y ya no Y la de Ya no Te asustes Y ahí le Tranquilo Si quisiera Aprender Pero Pero sé que Es mucha dedicación Comidas favoritas Me fui con las preguntas De una Comidas favoritas Comidas favoritas De todos O sea Que disfruta más comer Entre todos A ver Si hacemos un aguachile Una carnita ¿Sabes qué es? Los mariquitos Los mariscos El callito El camaroncito Cocido Aguachilito Te me figuraste Al Ramoncito Cuando dice Unas carnitas Dice Un cochito Tripita Dice Saborea el cochito Pero le gusta más El cochito Al caso Dice Sí Le gusta el cochito Sí No Qué chulado Que me hambre Y suya ¿Cuál es su comida favorita? Me gustan mucho Las costillitas De puerco Con chile colorado Y arrocito blanco Y con nopal Con nopalito Con nopalito Y papita Y papita Un barra de tortilla Así que qué grasos Qué frijolitos Dice Dice ¿Qué les motivó A seguir los pasos De sus padres? ¿Qué nos motivó? Pues Al ver el éxito Que tenían ellos Nos tocó ir A muchos eventos Nosotros dijimos Nosotros también Queremos estar En un escenario Queremos estar Ser alguien Que digan Ah los dinámicos Juniors O fulano El reconocimiento De la gente Fue lo que los motivó Así es Pues la fama ¿Quién dice? Dice ¿Alguna anécdota sorprendente En algún evento privado Que les haya causado miedo? Sí Y podemos Sí No puedo contar Con un grupo de detalles Y todo Estábamos Un pueblito aquí Cerquita de Culiacán Unos 20 minutos Más o menos Nos contrataron Para una Para una serenata Era Serenata A la orilla De una carretera Sí Estaba la carretera Y estaba la casa Siempre Nosotros nos pusimos Así Volteando para la casa Cruzando la carretera Estaban del otro lado De la carretera Sí del otro lado Tocando hacia la casa Pues Entonces Ya estábamos tocando Y Y un amigo Se levantó a cantar Estaba cantando Y me quitaba a mí Me quitaba a mí Y una de las personas Que estaban ahí Pues ya andaban Como amanecidos O no sé Se enojó Y la agarró conmigo Porque el otro Estaba cantando Entonces Yo me di cuenta A penitas Pero estaban ellos Donde la me iba a dar Un rifle Y me apuntó En la espalda Y le jaló Y tenía seguro No Yo nomás Mire que hicieron así Y yo Pues yo sentía Los chingados En la espalda Entonces En eso le quitó El seguro Y me iba a apuntar Otra vez Cuando llegó un amigo Y se lo quitó Yo en ese momento No sentí nada Cuando ya veníamos En el carro Fue cuando Empecé yo Con Con impotencia Y con miedo Con miedo O sea Si lo iba a quebrar Pues Si Si no hubiera tenido El seguro Si A la Esa vez Estuvo bien feo Y ustedes vieron Entonces Yo y él Estaba mal En la espalda Y tuviste Toda la acción De que El perro Corrió Y nosotros Miramos Cuando Llevamos tiempo Y miré En el momento No Para él Si estaba A la ¿Qué Gato No me No me Dovía Tanto Pregunta El Willy Saldaña ¿Lo conocen? Si ¿Cuándo invitan A los tamales Venado? ¿Los tamales Venados? Ah El otro día No quiso comer Es medio fresón Es medio fresón Es fresa Puro camarón Que viejo Puro corte Cuando guste Ya sabe André Lugo Dice Es verdad Que es muy fanático Del Chacan Usted es muy fanático Del Chacan Muy fan Machín Dice ¿Por qué están tan perras Sus canciones? Saludos desde Guatemala Saluditos Hasta Guatemala Pues muchas gracias Que bueno Que estén En el gusto Hasta Guatemala Hemos ido a tocar Hasta Guatemala Que uno a veces No dimensiona Hasta donde llegan Las cosas que uno hace No nos pasó Algo bien cura ahí ¿Qué le pasó? Porque tocamos nosotros Un día antes En Chiapas Ok Fueron privadas Y yo de cuenta Que fuimos a Guatemala Y Obviamente Pues llevamos Lo que ganamos En Chiapas Trabajamos dos días Ah ok Y ya llegamos Allá A unos búngalos No sé cómo le dicen Los hoteles ¿Sabían? Sí Entonces Fuimos a comer A un restaurante Y la roña Y ya que comimos Pedimos la cuenta Y nos agarraron Peso Nosotros no sabíamos El caso es que Fueron los quetzales Y nosotros llevamos Por pesos Entonces Ahí iba una persona Con nosotros Y él pagó Y ya que terminamos De trabajar Porque terminamos Tempranón Pues traíamos hambre Porque era como Una persona Nos llevó Para todo el pueblo Ah ok Y fuimos a A querer comer Y no Nos agarraron Los pesos Traíamos dinero Pero ¿Y con qué les pagaron? ¿Con quetzales? No Nos pagaron Con pesos Ah Entonces ¿Y a poco La raza Sí Escucha Sí Sí Machine Sí Sí Nosotros ya andamos Los carros Con la ciudad Del rancho Contigo Y mi lema Y todo Las motos Con sonido Ah ya virgen No me imaginaba Y nos estábamos Muriendo de hambre Trayendo dinero Fuimos a una tienda Que Compramos No sé Eso Nos alcanzaron Para dos paquetes De galletas Y como Dos refresquidos Como para Ocho o nueve personas Oye Pero Pero está más caro El peso O el quetzal No es más Creo que es más caro El peso ¿A cuánto Equival Equivaldrá El peso ¿Lo estás buscando? Un peso Es a Punto Cuarenta y tres De quetzales Dos quetzales Es un peso Ah ok La llevamos a ganar Sí Ah pero ¿A poco no había Quien les cambiara ahí? No Porque era un pueblito Pues Entramos a Un pueblito Era donde estábamos tocando Y no Y fuimos de mojar Cuando cruzas Por un arroyo Un río Cruzamos por una Por una casa Por un patio De una casa Y estaban un morrío Con unos rifillos De mentira Ah ya Cobran 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 Como cincuenta pesos Ah ya No es que la gente Le busque Dice ¿Qué fue lo que siempre Admiraron de sus padres? Pues La humildad La humildad De ellos La neta Ahorita Hay muchos grupos Que no respetan La trayectoria No respetan La trayectoria Por decir Nos ha tocado mucho Que vamos a trabajar Nosotros Y va un grupo Que ahorita anda fuerte Y ya Los dinámicos O sea Como que A lo mejor Ya ahorita No andan fuerte Pero no respetan Los éxitos Que tuvimos atrás No respetan Lo que tenemos Vivido en la música La trayectoria La trayectoria Está como Si van los Intocables del norte Ah los Intocables del norte Son ellos A lo mejor Ahorita no andan fuerte Claro Pero Nos damos un respeto Y esos viejos Tenían humildad Tenían humildad Ahora ya no hay Entonces Es algo que Amiramos mucho Es algo que Amiramos mucho De ellos Dice ¿Qué canciones Escuchaba Cuando era niño Y cuál era su Canción favorita? A mí me gustaba mucho El Palomo y el Gorrión ¿El Palomo? El Palomo y el Gorrión Un grupo de Monterrey Bien viejito Bien viejito Y se llamaba La canción Charcasville Fue mi hachito Eso cuando estaba Morrido Y la cantabas También En todas las fiestas ¿Cuántos acordiones Ha tenido Desde cuando Empezó su carrera A hoy? Con unos Diez más o menos Diez acordiones Ocho ¿Y cuál es tu marca favorita? ¿Con cuál te siente más gusto? Ahorita estoy usando El Popola Ah ok ¿Qué se siente? Pregunta Dani Dice ¿Qué se siente ser una verga? No Ojalá No entiendo No entiendo No no Muchas gracias Qué bueno que Que lo vean así Sí así es Muchísimas gracias Dice Mi papá es su fan Dile que le mando un saludo Si mi papá se llama Ever Saludos Don Ever Saluditos ¿Cuándo concierto en Durango? En Durango Fechas públicas No tenemos ahorita ¿Todavía no hay? Privadas sí hay Pero públicas no Bueno también preguntan ¿Qué se siente tomar el legado De los dinámicos Del norte? El legado La neta Pues es una responsabilidad Bien grande No es como Como Suplirlos Ni nada de eso Ajá O sea Sino seguir el legado Es algo La neta Muy difícil ¿Y ustedes creen que tienen Como el compromiso ahí fuerte De que Sí Es un compromiso Grande Porque como dicen El alumno Supera al maestro Y no A lo mejor no es el caso Pero Es una tarea Muy grande Dice Loreli Dice ¿Qué tal la experiencia En Guatemala En Guatemala y en Calvo En Calvo Chi Ahí fue En Calvo En Chihuahua En Guatemala En Guatemala La neta Bien machino Atendió a la gente Se portaron muy bien Muy muy bien Sí Sí es ¿Cómo se llama Cuando la gente Es Calidosa Calidosa Sí Sí La verdad Sí Gente Muy humilde Muy Muy bonito Ahora pregunten ¿Para cuánta gente Había como 13 mil personas Más o menos Qué perro No era nuestro público No pero bien perro Cuando nosotros salimos La gente empezó Pensaban que era Alfredo Y Digo Alfredo Ustedes dicen que es un público Que le valga madre Pero sí Como dices tú No es tu público Pero igual se siente chido Sí Siente perro De perdida gritar Y nos emocionamos Dice ¿Qué le parece El Rancho del Tamarindo Y qué se viene En nueva música? El Rancho del Tamarindo Tenemos buenos amigos Para allá Tamarindón Tamarindo También hay Colegas Para allá Muy bonito ¿Tú compusiste La rola de Ciudad Rancho? No Esa canción La hizo José Manuel Un camarada ¿Quién fue el compositor De la canción Contigo? Chuy López Chuyito López Fue el compositor Contigo Dice ¿Tienen pensado Hacer un corrido Tumbado? Pues no estaría mal O sea No estamos en contra De los corridos Tumbados ¿Por qué no? No tenemos pensado O sea No estén los planes Pero no No diríamos Que no Pero no está En sus Se nos invita A peso pluma Claro Sí ¿Cuál fue su primer Acordeón? El primer acordeón Fue Un Joner Corona Dos ¿Ese fue el primero? Sí Me lo trajo El otro lado Dice ¿Cómo se la pasó En Batopila Chihuahua En Semana Santa? Muy chingona La gente de Porto Está chilo ¿Es Sierra ahí o qué? Sí Es Sierra Está bien lejos Muy lejos Pero bien machín Y se fue en moto ¿Y se fue en moto? En carro ¿De dónde salen? Ah ok Verga ¿Y el clima está a gusto? Calorón Nosotros llevamos Una chamarrona Era un calorón ¿Qué estaba haciendo? Verga Saludito para los plebes Se viene algo con ellos Con la Reno Con la Reno Así es Saludito para los plebes Dice ¿Cómo se inspira Para componer? ¿Cómo me inspiro? Cuando te encargan Un corrido Pues Te mandan Datos Te mandan No Yo quiero que diga Esto Esto Hay cosas Que no puedes decir Y las evitas Pero Por decir Yo para componer Un corrido Primero empiezo Con una tonada Una tonadita Eso es lo que Ya lo escuchó En otra gente Que dice Primero empieza La tonada Y después ya La letra Sí Es más fácil Porque ya sabes Cómo acomodar los versos Las estrofas ¿De dónde compongo? ¿De dónde compongo? Ya me imagino ¿Dónde? En el baño Cagando Sí Mi compa Arturo El de diferente nivel También tiene la guitarra Tuve una foto Que tiene la guitarra En el baño Porque está cagando Y se le ocurre algo Y la ¿Sí? Tú igual Sí igual Con el acordeón No pero Yo tengo Una aplicación De un pianito Ah Y si me viene algo Ahí la grabo Y ya salgo Y ya Ahí se me viene la idea Pues ¿Cuánto puede durar Cagando? O sea en el baño 15 minutos Es poquito Es poquito Más Me lo chingo Los 15 minutos En el tiktok En uno nomás En el hotel En el hotel Dura unos 45 minutos Pues que a mí Se me hace que son Como 15 Pues No Se te entumen Las piedras Yo tampoco Si puedes caminar Con los codos Aquí pintados Se le van a caminar No 15 minutos Muy poquitos Yo los duro Más ¿Cuánto graba el Ricky compadre? Un camarada Compadre neta No sé que hacía Se metía el dedo No sé pero Un chingo Neta Quedaba costra Esa madre Se cae el fundillo La neta ¿Y qué se viene Para los dinámicos Ahorita? ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Se viene El disco nuevo Y los videos oficiales Del disco Y vienen Las colaboraciones Con los Grupos En vivo ¿Agarran rolas De compositores nuevos? ¿No agarran rolas? Sí Agarramos rolas De compositores Obviamente Si les gusta ¿No? Obviamente Sí, sí O sea Si está dentro Del rollo También que traemos ¿Algún consejo Que le quieras dar A las agrupaciones Nuevas A las agrupaciones Actuales ¿Alguna problemática? ¿Algo que quieras Decirles? Que no pierdan El piso Primeramente Porque ahorita Se está viendo Mucho eso Y que apoyen A los talentos Nuevos A todos los Compositores A los grupos Que están abajo Porque no sabemos Qué puede pasar Al rato Pueden estar arriba Y te pueden hacer un paro Y siempre pasa eso O sea Siempre hay agrupaciones Que no conozco Una agrupación Que haya empezado Desde arriba La neta Y cuántas veces Se ha dado eso Que le dan la vuelta Sí Carnal Pues yo les deseo Todo el éxito Del mundo A toda la agrupación Que sigan jalando Que sigan echándole Más chinganas Puras buenas vibras Aquí tienen su casa Lo que haya que hacer Hay que hacerlo La neta Y pues apoyar Al talento culiche La neta Y sin influencia Apoyar a todos Los talentos Algo que quiera agregar Aquí está su cámara Algo que quiera decir Música cuando sale Las redes sociales Para mediados de mayo Se viene Se viene el disco Bueno el corte El disco Comida Oficial Ok Y andamos cogiendo Todavía el tema Pero para mayo A mediados de mayo Ya hay música nueva Ya hay música nueva En las plataformas Con eso Redes sociales Cómo las pueden encontrar En Instagram Somos Dinámicos JRS Oficial Y en Facebook Dinámicos JRS Con eso Algún evento Que se venga Próximo No hay Así al público Si hay un evento El día 13 7 de junio Por allá En el parque 87 Es un evento grande Va a haber varios artistas 7 de junio 7 de junio Los Dinámicos JRS Por allá los esperamos Fierro Carnar Pues muchísimas gracias Aquí tiene su casa Plebes Cuando gusten Aquí tiene su casa Y en lo que podamos Sumar y ayudar Que así sea Muchísimas gracias Amigos recuerden Suscribirse Darle like Compartir Y esta fue una plática Acá entre nos Se me estaba olvidando Al final Con el OMS 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 Con el OMS